Así me dijo Chuy, me dijo, usted sí, tiene suerte para ganado. Una pregunta. Ay, nada. ¿Cuánto viene valido eso? ¿Cuáles? Los chiquitos, los recién nacidos. Los chiquitos, recién nacidos. No sé cómo, así como esta, ese tiene que darle leche con pacha. ¿Para qué viene la leche? Porque yo creo que siento que... Pero si vendiera quizás como 100 dólares. No. Vale más. No, eso vale más. Más que hembra, ahí está listado por la leche. Las hembra son más caras. Oye, ven, que la caja y vale más. Que le dé la moto y lo da. Esa hembra la va a poner la hembra. Tres, siete, esta pelo da. No, a esa chulada la que va a tener. Lo más que van son cuatro. No, tres, ¿cuáles son cuatro? Pero, o sea, así como está ella, tres, te creo. Esa vale, vale cinco, mira, aquella, la pachadita. ¿De acá? Así como está. Ajá. Miento. Sí está bonita. Sí, sí. Bueno, así me dicen a mí. La verdad que yo en ganadería no sé nada, camaradas. Sí, pero tiene... ¡Nada! Tiene demasiada suerte porque... Aquí Lulo es el experto con Julio y Giovanni. Con Alejandra también. No, pero... La Alejandra que es ganadera también. Yo de ganado no sé nada. Yo no tengo como adorno para el canal, para venir así, venir a verlo. Y la verdad que como son bien mansitos, tenemos la fortuna de andar aquí en medio de ellos. Aquí quiero tomar una foto con las vacas. Y usted le da a cariño. Ajá, también. Si la maltrata, se sembraba. Nadie se va a tomar fotos aquí con las vacas. Sería bueno con el copito de nieve. Y otra con los conejos. Yo creo que ustedes le hicieron igual que Aquiles. ¿Cómo? Que lo bañaron solo así. ¿Quién se va a tomar? ¡No! Solo con el asentado. Pero usted la suerte fue. Sí, lo que me gusta. De ese animalito que no es nada de bravo. Ah, sí. La vaca, sí. Sí, cuando la fuimos a traer. Sí, a la par del carrito venía. A la par del carro bien. Allí venía. Nada de venir. No, yo venía cuidando al animalito. Porque encima... Otra vez ha sido. Me baja en el calzado. Allá abajo tú. Ya van dos vacas que lo han tenido. Ajá, dos. El último también. Tres. Qué hermosa. Es brava. Pero está bien bonita. No, pero ¿sabes quién? Si le tengo respeto yo, es Julio. Ah. La sacada de ese chivo, de ese chivo, de ese chivo que estaba aquí, no estaba fácil. ¿Aquella vez que erábamos? Ajá. No estaba fácil. Julio, más pequeño que Recio estaba el chivo que encontró hueso. Julio no le deja morir un animal. Si le nace, si le nace un todito me lo vendo. Ya está un poquito más grande que él. Y ese hueso que le da tanto más. ¿1,200? 1,200. Tranquila. Mira, ya están tocando las bichas y la vaca bien tranquilita, miren. Como saben que le están dando amor, no es moquea. Pero si le estoy molestando, creo que sí. Sí, por un caso. La vaca no es bravo. El canado tiene el golpe. Pero no tiene cacho, solo le pagó un golpe nomás. Hasta ahí. La chavura. Mira bien mansita la vaca. El canado puede ser mansito el animal. Pero si ya ha parido otra cosa. Ya llegó a la hora. Tiene la cuatro veces. Sí, la cuatro es la vez. Es peligroso. Ella está ahorita. Si algún día le nace un varón y lo vende para amistar a aquella. Es un india para perro. Un puño. Paseando desde aquí a mi abuela. Así van a ser chuladas. Es que está hablando de toro, mire. Da miedo, pero lo bueno que... No, no, no. No encuentres, hija. No te lo podías quitar. La mujer andaba descalza y no entraste. Entré tampoco. No, no se cuelga. La hija bien ridícula ha hecho. Va a ir a su hermana ahí. Se dijo que tenía ganado. Ay, nunca, mire. ¿Qué dijo que tenía ganado? ¿Qué dijo que era empresaria de nuevo? No sé. Que vayan criando. Ir aumentando la producción. No puede dejar mucho varón. Ah, sí. A la norma la vamos a ir vendiendo los varones. No, este sí se puede quedar. No, este sí se puede quedar. Este también se puede quedar. Es que el recio va a quedar definitivamente. Yo este veo bravo. ¿La piel del chivito? ¿Cuál este? Pues sí, ese es el recio. La piel del chivito es como mi piel. ¿Cómo? ¿Cómo? La maría. Mira, pues. Consigue ese un boludo como un cepillo. Que las vacas ya vienen así, ¿ves? Y se los ponemos estos palos, ¿ves? Para que se rasquen. Ahí se iban a rascar. Allá en Estados Unidos los ponen a los potreros. Y ya vienen a un montón de vacas. ¿Qué pasa? Yo voy a venir cuando me rascan. ¿Por eso? Nació otro. ¿Dónde vendernos? Nació otro. Ah, es de examinar. Es de cobertura. Es de cobertura. Es la gran pelota que dan. Que es que no es normal. Vaya, 10 por... Vaya, 10 por qué? Reto, 10 a quien le pueda tocar un toro, vaya. Yo no dije que ni para el ingreso al hospital me va a darle. No dijo cuál. ¿Vamos por eso? ¿Es todo o también? Ajá, la renta. Ya estuvo, ¿eh? Vaya, para Nano. Sí, yo no dije si dólares o centavos. Tóquela. ¿Te puede pagar diferente, Nano? Sí, sí. ¿Te puede pagar diferente, va? ¿Te puede hacer la transferencia, mi cabrón? Nano, ¿y tienes su mujer ya, papá? ¿Cómo es eso? ¿Ya me serviste? ¿Qué tiene? Nano, ya tienes tu mujer. ¿Ustedes me abrazan y tienes su esposa? Ya tienes tu mujer, Nano. ¿Qué le sale este mujer, Nano? ¿Vamos que al dos por uno le nacen, miren? Juárez, los perros. ¡Qué gran mando! ¡Mira, Nano! ¡Ay, dos por uno! ¡Ay, no me servía! ¡No, no me servía! ¡No, no me servía de este nano! ¿Vas a creer que yo estaba dando mejor? ¿Cómo estábamos haciendo aquello, va? Y yo zampado entre el agua y yo miraba que se me colgaba, ¿sí, va? Se me colgaba así, y me hacía así, y me hacía así. Y este pipiando, decía yo, y este pipiando, decía yo así, y se me aventaba así, me hacía. ¿Mira, eh? Con la mentira de que el cual jabón usaba, cual jabón. ¿Quién lo hacía? ¡Nada, no le decía! ¿Qué le pasa a los chicos? ¡Cama! ¡No pasa, no le hagas a esta arma! Nunca, nunca ha tocado huevos, pues, mona. ¿Ah? Nunca ha tocado huevos, ha tocado huevos. ¡Nunca te esperas! Mira, aquí es lo que está tocando, el diablo. ¡Ey, aquí tiene una manguera, mire! ¡Es una sonda, tío! ¡Es una sonda, tío! ¡Mire! Y que le manda... ¡Ah! Le mandó a hacer un PVC. Sí, tiene una manguera para regar ahí la manguera también. ¡No, aquí se le siente bien dura! ¡Bien, machito! ¡Bien, machito! Así como está aquí, en solo el canal. ¿Cómo? El mero, mero. ¡Vivo un metro! ¡La escuela y todo esto! Todo eso es él, imagínate. ¿Qué está pichón? ¡Ey! ¡Mira cómo se estiró! ¡Ya, mire! ¡Mas y embe! ¡Yo hay mancito también! ¡Ja, ja, ja! ¡Vayan a no! ¡No, pero...! ¡No hay que te animan si es mancito! ¡No sabe qué es! ¡Tarrazo va a caer! ¡Un es el tipo de raza! Y otro de que desde pequeño nos acostumbran a gustar con las escuelas. ¡Con gente! ¡Con gente! ¡Y ellos le pierden el miedo a la gente! ¡Encerradito! ¡Mamá tenía todas! ¡Ajá, sí, sí! ¡Y aquí andan libertad! ¡Sí! ¡Viene el chivito este que vino! ¿Cómo venía cruzando las patas? ¡A como a los cinco días se iba poniendo! ¡Están encerrados! ¡En el ámbito de cerrados! ¡Se llama encerrados! ¿Por qué tienen desarrugados los huevos? ¡Ellos todo el día miran gente! O sea, llegan de comer los baños. ¡Los amaestran así! ¡Estos animales hasta los baños! ¡Sí, los amaestrados! ¿Por qué se le arrugaron? ¡Los huevos! ¡Al toro! ¡Aaah! ¡No ves que! ¡Al toro! ¡Es por el río! ¡La excitación eh! ¡Nervioso! ¡Los huevos bien este estilo a mí! ¡Nervioso! ¡Nervioso! ¡No, pues! ¡Oye, pues! ¡Mirad! ¡Es mentira! ¡Para que desarrolle al 100! ¿Como cuánto le falta? ¿Como un año? ¡Sí! ¿De qué? Para que llegue al 100. ¡Ya agarra! ¡No, sí! ¡Para que vea así cholo! ¡Frundoso! ¡Como unos tres años! ¡Como tres años! ¡Para que vea como! ¡Y es de ponerle más vitamina! ¡Ajá! ¡No! ¡Claro! ¿Cuántos años crees que tiene ese? ¿Cuántos años tiene ese? ¡Cuántos años tiene ese seco! ¡Dos años tiene! ¿Cuántos lo trajimos nosotros? ¡Vaya! ¡Exactamente hace un año que lo trajimos! ¿Y año y medio ya tenía? ¡Tenía año y medio! ¡Año y medio tenía ya! ¡No! ¡No! ¡Yo creo que como un año! ¿Has visto algo tan increíble? ¡La pura realidad! ¡Yo! ¡Yo lo he visto! ¡Ajá! 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 ¡Que algo increíble que yo he visto ahora! ¡Ey! ¡Y paseo por la mañana viéndolo! ¡Qué bañaditos están! ¡Qué buen trabajo está haciendo Franklin, camarada! ¡Camarada! ¡Tuve que cambiarlo! ¡Ah! ¡No venía! ¡No venía! ¡Nada! Franklin, supuestamente era el encargado del burro de caballo, camarada! ¡Pero fíjense! ¡Tiene que montar! ¡Baja! ¡Lo desmayaron ustedes! ¡Se le escondieron los colores porque una tripa le está valiendo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Cámara! ¡Déjalo! ¡Está bueno que lo huela y todo! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡A quién? ¡A mí! ¡Oiga Lulo! ¡Oiga Lulo! ¡Aquí está la prueba! ¡Mira! ¡A quién? ¡A quién? ¡Sí pudieron! ¡Ah! 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 ¡Ah, Will! ¡Wil! ¡Sí! ¿Y por qué creen que está agachada? ¡De hecho, Lulo! ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¡Ya lo desmayaron la cipota! Es que está tan... ¡No! ¡Yo yo que tanta hermosura haber dicho! ¡Hey! ¡No lo creo! ¡La mujer lo hace así! ¡Lulú! ¡Yo mi viejo! ¡No! ¡Yo igual! Si me hicieran así, me desmayo. Pero Lulo, pero al sapo, yo no veo que la mujer está así, me desponen. Y él no se desmaya. ¿Qué pasa ahí? Pululo, y esta está preñada. Uno, dos, tres, cuatro. Este puede ser. Pululo, Pululo. Y esta está preñada. Para barombo. Ah, cierto. Mire, me dice la norma. Este animal nos emociona conmigo. Y dame la perrita así, me dijo. ¿Quién es el equipo? Pues sí. ¿Cómo no, babón? No sabe de perderme. Dios mío. Ya sabe, la genética. Ahí va, ahí va. Ey, pero... Qué mansito, babón. Yo no había visto ningún ganado así que sea mansito como esto. Este por ley no tiene que conocer. Fue el primerito de todos. Y de él fue el que empezó la idea de ganado, babón. Exacto. Es que... Y este fue el que nos regalaron, que fuimos hasta dónde, a Oriente. Fuimos hasta Oriente. ¿Quién fue a traer eso? Todos fuimos acá. ¿Y cómo lo traían? ¿En bus o qué? En un carro, en el lino. ¿Todos aparte? En una mototaxi, babón. Era en un camión. ¿Qué nos traímos nosotros, babón? Bien, vino, vino. En el lino lo traímos, babón. En el lino lo traímos. Este fue el que nos dio la familia a pasar, y no venía relinchando ni nada de eso. Nada, mansito dormido, venía a la cabina. Fuimos a ver todos los animales que ellos tenían, bien bonitos. Es que yo siento que este ganado, como no le dan maltrato ni nada de eso, y todo tranquilo. Es que este, desde el principio, desde el principio, ha sido bien mansito. Pero, desde que nos traímos... Pero, mira hermano, aquella vaca, al corralero le tu odiado, papá. ¿Cuál? Odiado. ¿Y para ti le dan ganas de tirarle? A ver, me es que te diga. Esa. Quédalo a todos. Llegar esta vaca, decía que es bravo. Tener paciencia. El animal es como la hembra, mira. ¿Vos llegad? Es la Alejandra. Y la caricia, que ella te deja. Y si vos le pegás, no te sirve. Bueno, ahí tiene razón. Ah, eso tiene razón. Porque, conmigo pasó la experiencia con Cuchi al comienzo. Ahí me puso relleno. ¿Ahora te vas a escribir? A la vez ahora, hasta ella misma me busca. Sí, sí, sí. ¿Puedo decirle que si estás ahí cuando iba para la casa? ¿Qué hice? Ah, ¿qué hice? Hasta apagó la máquina que andaba ahí. Cuchi, por favor, no te vayas. Rogándome, ya no me deja decir a mí. Bueno, no te voy a escribir. ¿Puedo enseñar la menta? No, pues, no. No, pues, no. No, pues, no. Pues sí, pero... Pues sí. Pero es que queman si... Yo eso, almiro yo. Y ese, o sea, dudábamos nosotros de ponerle recio porque al principio ni se le montaba a nadie. Todo pasmadito. Como el sapo con las mujeres. Ahora, ¿por qué no tengo caso? Eh... 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 Eh...